Hola, bienvenidos al tutorial de enfoques críticos en la comunicación. Para empezar, me gustaría saber qué entiendes tú por pluralismo. Fíjate. Hola, buenos días. ¿Me las pones por favor? Sí, pase señorita. Gracias. A. Organización social que posibilita la convivencia en una sociedad. B. Identificar las diferencias en una sociedad. C. Organización social que posibilita la convivencia en una sociedad. Recuerda, a diferencia de otros modelos, el pluralismo valora la diversidad y toma como punto de partida que ningún grupo debe perder su cultura e identidad característica. La respuesta correcta es A.